Volcánico huyir en las hornallas Burbuja del vapor que aroma el día Nogales patio de sombrear inviernos Higuera siesta del verano arriba Recuerdo a la distancia un estofado Y al vino buen cantor llenando copas Calores del puchero y su perfume De orégano aromándonos la sopa Ah, 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 ah Flores del mantel Y al atardecer Catástrofe sentir que la tormenta Difícil de las noches de diciembre Crepúsculo en la tarde para el verde Orégano cortado ya dos veces Y entonces pido al cielo en un secreto Justicia para el don de las especias Trabajo soberano y alimento Orégano que a un pueblo reverdezca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Flores del mantel Flores del mantel Volcánico bullir en las hornallas Burbuja del vapor que aroma el día Nogales patio de sombrear inviernos Yguera siesta del verano arriba Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.